Venga, ahora viene muy bonito, ahora va a cantar, como ustedes saben, de donde compre una toalla, que nos creen que va a estar en esta vida. De donde se acabe a la toalla, que sale casolita, pero nos vamos a acosar, y esto si nos vamos a acosar, porque tenemos un poco de acción, que nos vamos a acosar. Y dice así, mi gente le va a dar un poco de acción, que nos vamos a acosar. Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita, cuando yo llegue que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? Música Música Gracias por ver el video.